Y lo contraté hace 46 años. Ya lo sé, pero esa es otra historia. Y no lo voy a atencionar. Para nosotros es un premio que nos habían mandado al limbo. Es un programa adicional y es competir con gente muy querida. La presentación que hicimos con Venancio fue buena, porque cumplió cosas muy puntuales que hay, que a través de la experiencia he aprendido a manejar. Y la respuesta del auditorio fue muy buena. La determinación del jurado fue muy metida dentro de un realismo objetivo. Lo interesante no es que yo crea que si mi acto debe o no continuar en Colombia tiene talento. Lo interesante es que hay tanta gente detrás de este caballerito que yo estoy asombrado y estoy muy agradecido por eso. Nosotros siempre que salimos, salimos al escenario a dar, a entregar, a que la gente la goce. A eso salimos. Chao, chingos. Nos vemos. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches. Él, ustedes ya saben, se llama don Venancio. Importante yo. Sí, ya lo sé. Hablo varios idiomas. ¿De verdad? ¿Habla usted inglés? Yes. Muy bien. ¿Francés? Muy. Perfecto. ¿Chino? También. No creo que sepa hablar chino, el chino... Pregúntale lo que quiera. Bueno, voy a preguntar. ¿Cómo se dice árbol en chino? Tan. ¿Y dos árboles? Tan, tan. No. ¿Y si es un bosque entero donde hay muchos árboles? Tan, 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 tan. Eso no es chino ni es nada. No. No. Bueno, usted me dijo que fue a la escuela. Sí, señor. Entonces, ¿sabe, por ejemplo, de zoología, de animales? Tus anilia. Un momento. ¿Sabe de animales? Yes. Dígame, ¿cuáles son los animales cuadrúpedos? Los que tienen cuatro patas. Cuatro patas, muy bien. Por ejemplo... Una gallina. No. Una gallina no tiene más sino dos patas. Entonces, las gallinas. No. Estoy hablando de un animal cuadrúpedo. Ah, ya me acordé. A ver, diga. Un burro. ¡Un burro! Muy bien, perfecto. Deme otro ejemplo. Otro burro. No. Un animal distinto de burro. Una burra. No. Un animal que no sea ni burro ni burra. Un burrito chiquito. No, mire. Un animal que no sea ni burro ni burra ni burrito y que sea cuadrúpedo. Ah, ya me acordé. A ver, diga. Su tío. No, mire. Con mi familia no se me cao yo. Venga. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta? Tomar chocolate. ¿Cómo que tomar chocolate? No. No, mire. Cuando una persona se levanta... Tomar chocolate. Si está callado que voy a hablar yo. Yo estoy callado. Ok. Por la mañana... Chocolatico. Si sigue hablando... Yo estoy callado. Por la mañana... Chocolate. Vea, Venancio. Ah. Voltee la cara. No vuelva a mirar. No estoy mirando. Ok. Por la mañana... Chocolate. Ya. Vea. Ah. ¿Me va a dejar hablar o no? Hablar un asco. Se va a estar callado. Claro que sí. Ok. Chocolate. Ya. Vea, Venancio. Ah. Cuando una persona se levanta... Lo primero que hace es bañarse. Yo si no. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Tomar chocolate. Tomar chocolate. Bueno. Ahora sí hágame el favor y se despide todos. No. ¿Cómo que no? No. Si no se despide, lo voy a castigar. ¿Qué ni hace? Le voy a pegar una sacudida. ¿Saco a mí? ¿De verdad? Sí, en el costa. Se la ganó. ¡Duro! Lo que faltaba. ¡Qué rico! El colmo. Oiga. ¿Qué le pasa? Esto con lo que narea. Nada de mareo, señor. Este es la forma de castigarlo. Y usted se lo buscó y se lo merece. ¡Óyeme! ¿Qué fue? Me estoy mareando. Castigo es castigo. ¿Quién lo busca? ¡Jají! ¿Qué pasó? No, yo ni tal. Pobrecito, de verdad. Parece que ese mareo le provoca tomarse una soda para que le pase el mareo. No. ¿Quiere un colmante? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Lo que yo quiero? Sí. ¡Tona chocolate! A tomar chocolate. Bueno. Gracias. Gracias. Ahora sí, hágame el favor y se despide de todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós. 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 Bueno, Blayman. Ah, bueno. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Muchas gracias. Eh, Paula. Blayman, tú sabes que a mí me encanta a don Venancio y la relación que ustedes tienen. Bien, así tengan o no futuro aquí en Colombia tiene talento, yo sé que tienes mucho futuro entreteniendo a muchísima gente en shows, en espectáculos, bueno, montando, no sé, cualquier, ahorita que pueda presentarse hasta en festivales. Lo importante es que te pongas a trabajar con alguien que pueda cogerle el tiro a don Venancio, el humor de él, su personalidad y tener unos buenos chistes, unas buenas líneas, un buen libreto para que te puedas desempeñar como cualquier, ¿cómo se dice? Ventriloquista. Ventríloco. 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 Ah, sí, claro, es que estaba pensando que le... Bueno, como cualquier ventríloco, ventríloco. Profesional, de verdad. Doña Venancia. Doña Venancia, hasta yo le puedo acompañar. No, porque yo pienso que tienes un personaje grandioso. Felicitaciones. Gracias, Paula. Anolo. Mira, a mí ustedes me encantan, me encanta el personaje que has hecho de don Venancio, me encanta su voz, todos los matices que tiene, la voz de don Venancio que sale de ti, es maravilloso. Creo que ustedes dos tienen una muy buena relación, creo que tienen mucho futuro y ojalá los volviera a ver aquí en el programa. Muy amable. Alejandra. Hola, Bleiman. Yo no quiero ver este acto con la perspectiva de qué haría yo con don Venancio, porque ya renuncié a esa parte. Entonces, traté esta vez de disfrutar lo que tú nos presentas desde tu perspectiva y con lo que tú haces con ese muñeco. Si yo fuera tú, yo lo aprovecharía de una manera enorme. En Colombia no hay ventrílocos, no hay personajes así estructurados en un muñeco. Tienes todo un mercado por explorar. Hoy sentí que es un acto que se va al humor muy infantil. ¿En qué sentido? No con eso te estoy diciendo que esté mal, está muy bien y está direccionado. Yo no utilizaría a Venancio para chistes, yo le crearía a él un material, un guión puntual. Con lo que vi hoy, de chistes, de cosas un poco más elementales, no quiero decir con esto que los adultos requieran un humor más elaborado o más inteligente. No, sino que hoy vi que los niños que están acá atrás, verdaderamente sí lo disfrutaron. Y si tú logras concentrarte entonces en ese nicho, puedes tener un gran éxito. Y a los niños les encanta porque tienen la ingenuidad que tristemente nosotros cuando crecemos, perdemos. Así que ojalá te apoyen. Para votar por Blayman, Blayman al 6565, Blayman, como suena y como se escribe. Únicamente UF, Tigo y Comcel. Un aplauso para Blayman y Don Venancio. Un aplauso para Blayman y Don Venancio.